La jarana va a empezar a golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajustar el pantalón La jarana va a empezar a golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajustar el pantalón Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual En costa, montaña y selva, un baile tradicional Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual En costa, montaña y selva, un baile tradicional Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, que se baila este en el cielo Y a ver qué te dices, cocoita Echolpa miserable Julio, Julio va que tiene que ser Se acuesta con las cuñadas pa' no agarrar a la mujer Ese es otro problema, eh Y vos arriba señores, con las palmas Vamos a ver, eso, 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 vamos a ver Vamos baby La jarana va a empezar, a golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, y ajustes el pantalón La jarana va a empezar, a golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar, y ajustes el pantalón Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual En costa, montaña y selva, baile tradicional Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual En costa, montaña y selva, baile tradicional Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Sacacholo chispa del suelo así, agitando un blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, que se baila esté en el cielo